Aquí empezamos ya a subir aquí el castillo de San Felipe Son las 4 y 15 minutos Vamos a ver cuánto se tarda para subir Mucho dicen que se tarda una hora Hola amigos, estamos en Cartagena de India, Colombia Y aquí tenemos la parte de atrás al castillo de San Felipe Que les vamos a mostrar en este video Bienvenido a esta nueva aventura ¿Qué más amigos? Mi nombre es Franklin Aragua Y ella es... ¿Cuál es tu nombre? Eglis Aragua Eglis Aragua, ella es mi mamá ¡Qué gusto! En el video anterior la presenté La mitad de aquí de visitas por Cartagena, Colombia Y estamos pasando por una calle Donde verán Son puros cuadros El castillo San Felipe de Barajas Es una fortificación Su nombre real es Fuerte San Felipe de Barajas Está situado sobre un cerro llamado San Lázaro Y fue construido en 1657 Durante la época colonial española Sufrió constantes ataques Por parte de los ingleses y franceses En 1984 la UNESCO nombró el centro histórico de Cartagena Y el castillo de San Felipe Dentro de la lista de patrimonio de la humanidad Si, dale like yished Ark Y el castillo de la lista de patrimonio de la humanidad LECIERA Aquí está Y el castillo de la humanidad Y el castillo de la humanidad Y el castillo de la humanidad Y el castillo que semente bicycles en un respecto Y el castillo de Бreda El castillo de Christmas Estamos aquí en Yexemaní Las calles son bien coloridas En este momento es una calle con todas las banderas Ya por ahí vi la de Ecuador, la de Colombia y la de Venezuela Como verá todo bien colorido Las chivas, los caballos Y hay otra calle pero que tiene en vez de bandera Tienen lo que son paraguas Mira este café Se llama que Disilvio Tractor y Café Pero me gusta el diseño Tiene como el diseño Me gusta como, no sé, mármol, no sé, como granito creo Y mira los pedacitos de cerámica El último gran combate entre el reino de Francia y el reino de España Ocurrió en Cartagena de Indias Cuando el comandante francés Barón de Pointes Acompañado de una gran tropa Deciden desembarcar y atacar a Cartagena Ocasionándole gran daño a la ciudad Los franceses aseguraron su victoria Una vez tomaron el control del castillo de San Felipe Saquearon toda la ciudad Una vez que terminaron de saquear Los franceses deciden abandonar Cartagena El reino de España por esta derrota Deciden en los años siguientes Reforzar a Cartagena Incluyendo el castillo de San Felipe Mira, 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 en el mapa, mira, 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 mira vamos para el castillo de san felipe que haya trabajo caminando lo que voy a hacer es pasar el puente y me falla para allá no sé si es el camino más corto pero así voy a ir caminando para ahorrar también dinero y también está aquí farma todo para lo que me ven de ecuador para más todo es una cadena farmacéutica pero venezolana y de verdad no sabía que existía aquí en colombia me sorprendí mira un farmacéutico en colombia aquí vamos caminando para el castillo de san felipe entramos por farmacéutico ya que tenía cuatro años que no entraba un farmacéutico y ahora vamos caminando al castillo son las 3 y 30 no sé si a qué hora cierran ese castillo pero vamos a ir rapidito vamos aquí comprando las entradas cuesta 25 mil para extranjeros y 22 mil para nacionales que los colombianos de verdad si no vi mucha diferencia entre el pago de colombianos y extranjeros pero este es el costo para ingresar aquí al castillo de san felipe empezamos ya a subir aquí el castillo de san felipe con las 4 y 15 minutos vamos a ver cuánto se tarda para subir mucho dice que se tarda una hora vamos a ver porque está bien fuerte el sol y hace bastante calor bueno aquí continuamos en la subida del castillo de san felipe de verdad veo que todo cartagena tiene lo que la ciudad muralla los castillos que para esa época los españoles se sentían como bien amenazados por los ingleses y por los franceses porque para hacer toda esta estructura esta fortificación es porque realmente sentían la amenaza desde de esta gente los ingleses liderados por el guanverno en 1741 atacaron a cartagena en la cual se defendían a mando del español blas de leso los británicos tras tomar algunas de la defensa les faltaba el control del castillo san felipe que era el último evaluarte que defendía la ciudad donde blas de leso y sus hombres resistían el asalto los ingleses con gran parte de las tropas enfermas grandes bajas sufrían en los combates y la llegada de las constantes lluvias los británicos fracasan en tomar el castillo y deciden retirarse saliendo victoriosa a cartagena mira pero aquí también en el castillo están los baños el de mujeres y baños de caballeros oye vamos a entrar para los baños de caballeros aquí en el castillo mira que están los baños mira los baños está bien bonito ah no son unos baños modernos pensaba que se iban a ver unos baños modernos y Bueno, ya llegué a la cima En el castillo En la parte de abajo me dijeron los vendedores Que compren agua, que la subida es una hora En realidad es mentira Lo que tardé fue unos 15 minutos más o menos Y eso que tomé foto, video para subir Pero ya estoy en la cima Se ve una vista completa de todo Cartagena Parece que se ve como un puerto No sé, la parte de... Donde están los barcos Pero de verdad la vista está bien, bien bonita Aquí en el castillo Aunque esté el sol fuerte Está haciendo bastante brisa que te refresca Aquí Vela no sé qué será Debe ser, debe ser como celda Que eran para los... Claro, eran celda Para los esclavos Pero a pesar que esto está encerrado Afuera hace calor Pero aquí se ve como entra bastante brisa Está fresquecito ¿Qué más mi pana? Aquí encontré a Wilfredo Cantillo Que vinimos para acá Para el sexto comercial Y bueno, y él sí fue Que fue para el festival de Frito Que está haciendo un video de ese lugar A terminar el video de ayer Veanse ese video en mi canal de YouTube Wilfredo Cantillo Aquí con el amigo Frank Inaragua En la ciudad de Cartagena Estamos en el Mall Plaza Frente al Festival del Frito Y cerquita al Castillo de San Felipe Bueno, que el plan era Yo ir con él para... Para el festival Pero se me fue todo el día En el Castillo de San Felipe ¿Ya será? ¿Para cuándo? No sabemos para cuándo Esta semana cualquier día Si está vacío Igual yo todos los días Tengo que venir al centro Y bueno, un placer aquí Promocionar un poquito Lo que es el canal de Franklin Y contento de que él esté acá Y feliz de ayudarlo A que conozca un poquito más Amena la ciudad de Cartagena Bueno, ahorita vamos Para el centro comercial A comprar una cosita Y bueno, a mostrar un poquito también ¿Cómo que se llama esto? Mall Plaza Mall Plaza, Mall Plaza Aquí Mall Plaza El Castillo Estamos aquí a 50 metros Del Castillo de San Felipe Y en Chambacú Este es Corral de Negro Este es Chambacú, Corral de Negro La novela de Gabriel García Márquez Chambacú El Castillo de San Felipe Bueno amigos Ya está por finalizar este video Espero que les haya gustado Todo lo que les mostré Mi nombre es Franklin Aragua El mío es Wilfredo Cantillo Si te gustó el video Simplemente dale like Suscríbete Dale a la campanita Para que te den las notificaciones Cuando estoy subiendo nuevos videos Vete a mis redes sociales Wilfredocantillo.co en Instagram Facebook Wilfredo Cantillo Y bueno, mi canal de YouTube Wilfredo Cantillo Así que nos vemos en una próxima Sin más nada que decir Chao Hola amigos Continuamos en Cartagena de India Colombia Y tengo a Ay tu madre Aquí estamos en la fila Mátanos los pobres Buenas tardes Un momento por favor Que mami pana Aquí me encontré A Vale Ale Ale Un momento por favor Un momento por favor Gracias.